Ya es hora que en alguna ocasión reconozcan el esfuerzo que está haciendo el Estado, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España para que las comunidades autónomas, y muy especialmente en algunas como Cataluña o como Andalucía, se puedan seguir pagando las nóminas de los funcionarios, se puedan seguir atendiendo a la gente que va a los hospitales, se puedan seguir atendiendo los pagos de las farmacias, se puedan seguir atendiendo los servicios sociales, etcétera, etcétera, y la educación. Al Grupo de Convergencia y Unión quiero decirle que la discriminación sobre Cataluña está que va a recibir de estos fondos de liquidez que el Gobierno está poniendo en marcha para garantizar que se paguen a los funcionarios, que se puedan atender los servicios sociales, la sanidad, la educación, los convenios con farmacia, etcétera, etcétera, 50.000 millones de euros a lo largo de la legislatura. Pero es que para este año 2015 el incremento de financiación va a ser del 11,41, cuando la media, he dicho antes, es del 6,14, 1.770 millones de euros más. Gracias. 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 Gracias.